La vida loca como Ricky, Nutella de The Piki Ellos te he visto fumando clip, ya tú sabes quiénes son Me resuelto a ver montón, Dios bendiga el reggaetón, amén Hasta abajo así soy yo, Yankee Pasta me inspiró Bajo fuerte como Ron, Ron, Ron Y si el pueblo pide, no se lo voy a negar Si la mujer pide, pues yo le voy a dar Y si el pueblo pide, no se lo voy a negar Si la mujer pide, pues yo le voy a dar El negocio socio Sky rompiendo, tiny Viste, viste Blah 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 Blah